Caminas 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 Te sigo Mi corazón Hace hum 2 Sonríes Sonrío Estoy llamando Tu atención Sé que no soy Para ti No te fijarías En mí Yo soy simple y tú eres el más popular Pero puedo pensar que no es así Sueño que andamos juntos por aquí Que me regales flores Que me besas en medio de París Y que todos voltean a mirar El amor que sentimos al pasar soler No cuesta nada Esta noche será muy especial Esta noche será muy especial Esta noche será muy especial ¡Gracias!